De mi vida te di lo más querido Pero tú me olvidaste en otros brazos Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriéndote, queriéndote hasta el delirio Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriéndote, queriéndote sin esperanza Música Y mi corazón llorando está De ver que todo tu amor para mí es imposible Como pequeña florecita en los caminos Tú me dejaste abandonado a mi destino Como pequeño papelito que ya no vales Tú me dejaste de tu lado a la deriva Música Música Y mi corazón llorando a mi destino Como pequeño papelito que ya no vales Tú me dejaste de tu lado a la deriva Música Estudio Helio Tricos Música